Música Hola Jurelita Para variar Por como se mueve Un jurelito Más a la cuenta Ahí viene Hola amigos En esta serie de videos Estaré hablando sobre las especies más comunes De capturar en el litoral yucateco Empezaremos con el jurel Ya que es una de las especies más fáciles de capturar Más fáciles de encontrar Y que casi en cada salida Se dan capturas de él Su nombre científico es Carangsipos El récord mundial es de 58 libras Y fue pescado en la barra de Kwanza en Angola el 10 de diciembre del 2000 por un pescador llamado Nuno Ape da Silva Cuando son jóvenes normalmente andan entre varios en un cardumen por eso es muy común obtener capturas seguidas de ellos o incluso dobletes Cuando ya son peces más grandes pues ya nadan más solitariamente suelen estar en los esteros suelen estar en sistemas a recifrar o en las playas como las que tenemos aquí en Yucatán Su hábitat se extiende por todo lo que es el Golfo de México Toda la costa de Sudamérica hasta Uruguay Es un pez muy agresivo Es un depredador muy rápido, fuerte Que normalmente se alimenta cuando es muy pequeño Se alimenta de alevines, de larvas, de crustáceos Y cuando ya es más grande prefiere peces, sardinas U otros que pueda encontrar en el hábitat donde se encuentra ¡Suscríbete al canal! ¡Com Signalj! ¡Suscríbete al canal! llena de mi línea de sargazo un jurelito llena de sargazo un jurelito para variar miren donde tiene la goma, es muy difícil de sacar cuando pasa eso aquí en la costa yucateca son muy comunes desde tamaño pequeño a mediano siendo ya las capturas a partir de kilo y medio o dos kilos muy preciadas por los pescadores de orilla debido a la buena pelea que dan y la dificultad que tienen estos para sacarlos es un cazador diurno, prefiere la luz del sol para comer tiene un ataque contundente y una manera muy definida de correr por lo que para el pescador es fácilmente identificable en lo personal he tenido capturas desde el amanecer hasta el anochecer y algunas incluso a oscuras les gustan mucho las corrientes como las salidas del estero los puentes de yucalpetén, del chac y chavijau donde tuve mi captura más grande de esta especie siendo un jurelito de 2 kilos y 56 centímetros los he pescado prácticamente con todo tipo de señuelos las gomas de camarón son especialmente atractivas para los pequeños y medianos los más grandes también atacan este tipo de gomas pero los señuelos duros se vuelven una excelente opción con ellos les atraen mucho las cosas brillantes además de un ritmo de recogida rápido porque las cucharillas y recogiendo a tirones me han dado muchas capturas un fenómeno muy interesante con los jureles es que a veces se les puede ver comiendo en superficie lo que le llamamos la jureleada cuando estás parado en algún punto y ves como se acerca el cardumen persiguiendo a los peces pasto en ese momento de fenecia alimentario es muy fácil tirarles prácticamente cualquier señuelo y van a picar no se me olvida una vez pescando con mi amigo chef en Casa Rosa justamente al amanecer una gran marcha de jureles se acercó y en aquel entonces estaba yo muy verde y solo pude sacar uno o dos pero el chef había sacado unos diez pequeños y medianitos con señuelo duro y con goma no sé qué es, no tengo mucha fuerza sacando toda la pinche línea se reventó si estaba grande y desde lejos estoy pescando con seis libras esta chance de hacer tiros bastante lejanos hay que pasar la corriente como que si tiene fuerza pero pues puede ser la corriente es un jurel che un jurel mira mete ganitas por acá no es tan chico no es tan chico con razón sentí que tenía un poco de fuerza voy a por él como de tendrá sus 800 gramos bien enlachado listo para devolverse el agua un jurelito un jurelito detenido 5 un jurelito un jurelito un jurelito